Ante publicaciones que circulan en redes sociales sobre que en el Hospital Regional del Magdalena Medio desde hace cuatro días hay dos muertos en la morgue al parecer por COVID-19 y que las funerarias no lo recogen porque son presuntamente contagiados con el coronavirus, el Hospital Regional del Magdalena Medio, mediante comunicado de prensa, desmintió dicha situación, aclarando de manera categórica la opinión pública que actualmente en la zona de disposición temporal de cadáveres no hay ningún cuerpo sin vida. Según la anuncia, el comunicado a la fecha no ha fallecido dentro de las instalaciones del hospital ningún paciente con resultado positivo para COVID-19. Las directivas de la institución solicitan mayor responsabilidad con comentarios compartidos a través de las redes sociales que solo generan desinformación y temor en la comunidad. Así concluye el comunicado enviado por las directivas del Centro Asistencial.